Barujatá, Adonai, Elohein, Omele, Jaolam, Veshengadol, Yashua, Hamashech, Lezaber, Oaxacodes, Toda, Bermelina, Adán, Abba. Queremos oír tu preciosa voz, por meto bendito, Oaxacodes, no queremos oír palabras de hombre. En el nombre grande de nuestro don Yashua, Hamashech, le damos todo Rabá, Omen, Beomen. Shéb, Bacashá, Ahim, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roé, pastor de la Kejila, congregación Hanabi Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Esta es la segunda parte de cómo saber si es uno salvo, de las características de un salvo. Vamos con la característica número 11. La característica de un salvo. No obedece a los deseos de la carne, sino obedece a los impulsos del Espíritu. No obedece a los deseos de la carne, sino obedece a los deseos, perdón, obedece a los impulsos del Espíritu. Y vamos, por favor, a Romanos, capítulo 8. Vamos para allá. Romanos 8. ¡Aleluya! Romanos, capítulo 8, en el verso 9 y en el verso 10. Entonces, la característica número 11 del que es salvo es que no obedece a los deseos de la carne, sino obedece a los impulsos del Espíritu. Es decir, del Ruajacodes. No de su propio Espíritu, sino del Ruajacodes. ¿Quién tiene Romanos 8, verso 9 y 10? ¡Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruajacodes! Si es que el Ruajacodes del Ojim mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruaj de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach Yahshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Tremendos estos dos pasoquines. A ver todos a leerlo fuerte, el 9 y el 10. ¡Amen! Así que la justicia es solamente el sacrificio único y perfecto de Yahshua a Mashiach. Entonces dice, voy parafraseando más, vosotros no vivís según la carne, ya no nos guiamos por la carne, sino según el Ruaj, que está con mayúscula, es el Ruajacodes de Yahshua a Mashiach. Si es que el Ruajacodes del Ojim mora en vosotros, si no, entonces la persona está perdida, está rumbo al infierno. Y si alguno no tiene el Ruajacodes de Mashiach, no es de él. Si no tienes tú el Ruajacodes de Yahshua, no es de él. Si tú sigues los deseos de la carne, no eres de Yahshua, y te vas al mismo infierno, y se acabó, punto. No hay términos medios. Si eso es ministrar sin amor, y si tú crees que esto es ministrar sin amor, estás bien perdido, como la gente que se ha salido. Es que ahí el Ruaj no ministra con amor. No, porque se ama, se exige amado. ¡Aleluya! Entonces, así de sencillo. Si tú no tienes el Ruajacodes, por eso sigues pensando en tus deseos de la carne, porque no tienes el Ruajacodes. Y necesitas no ser bautizado, necesitas primero ser sellado con el Ruajacodes para ser salvo. Una persona que no está sellada con el Ruajacodes no es salva. Eso lo vamos a ver en el tema de la salvación. Eso es otra cosa. El sello es una cosa, el bautismo es otra cosa. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruajacodes. Si es que el Ruajacodes de Elohim mora en vosotros. Fíjate cómo lo está diciendo aquí Shaul. Si es que el Ruajacodes de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruajacodes de Mashiach, no es de él. Serías de Jalzatán. Analices ese bello grupo, este otro grupo, este otro grupo. Sigues pensando en tus deseos de la carne, asquerosos, entonces no tienes el Ruajacodes. Porque cuando uno tiene el Ruajacodes, no piensa uno en banalidades. Cuando uno tiene el Ruajacodes, no piensa uno en carnalidades. Cuando uno tiene el Ruajacodes, no piensa en deseos de la carne. ¡Aleluya! ¡Se escucha! Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Ruaj, el espíritu de la persona, vive a causa de la justicia. La salvación es más que otra cosa. Quiero llevarte, vamos a la carta de Pedro, ahorita te digo cuál. Vamos allá. En primera de Pedro, capítulo 4. Bendito es ya su camasía. ¿Quién tiene primera de Pedro 4? Primera de Kefas 4, verso 18. ¿Quién lo tiene? Todos, rápido, despiértate. ¡Aleluya! ¿Quién tiene primera de Kefas, de Pedro 4, 18? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjate nada más cómo dice acá. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? A ver, todos, a una sola voz, el 18. ¡Omen! Y si el justo con dificultad se salva, el justo se salva con mucha dificultad, amado. La salvación es más que otra cosa. Por eso he dicho, y esto también es para usted, amado, que nos escuche a través de esta página de Internet, quítese, quítense todos aquí, la mentalidad de donde vengas, de tu iglesia bautista, que tanto extrañas todavía, de la iglesia pentecostal, de la presbiteriana, de la anglicana, de la católica. No te salvas por la confesión y por la extrema unción. Hay cantidad de barbaridades, doctrinas falsas. ¡Chequete! Cantidad de cosas falsas, ¿me entiendes? Y eso nos lleva a la salvación. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde? ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo, que te quede bien grabado eso, amado, la salvación es otra cosa, no es como te la imaginas. ¿Crees que por danzar acá y tocar, te vas a salvar? Tocar el pandeo te vas a salvar. No es así. No lo hacemos eso para la salvación. Pero es parte de demostrar cómo amamos al Eterno. ¡Aleluya! Ahora, quiero que abras tu taná en Lucas. En Lucas 13. Eso ya lo ministramos. Lucas 13. Lucas 13. Vamos rápido para allá. Despiértate. Maer. Lucas 13. ¿Quién tiene Lucas 13, verso 22? Para que te quites tus niñerías y tus tonteras. Ayer se estuvo sacando algunas hermanas de la danza por su irreverencia de no venir bien vestidas. Todas se ponen... Ya tengo ahí el reporte. Y después del tema de ayer, imagínate qué se puede esperar. Lucas 13, verso 22. Pasaba Yahshua por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Yerusalén. Y alguien le dijo, Adom, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, es forzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Tremendo, ¿no? Son pocos los que se salvan. Hace tiempo yo hice un estudio de estos dos pasoquím y voy a resumir en esto. Dice el 23. Alguien le dijo, Adom, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, es forzaos a entrar por la puerta angosta. Es decir, él no dio una respuesta de, sí, son pocos los que se salvan. No, son muchos los que se salvan. Pero por lo que dijo Yahshua Jamashia, son poquisísimos los que se salvan. No pocos, muy poquitos se salvan. Cuando, recuerda que los, en la gramática tiene mucho que ver, sobre todo la hebrea, no la española. Alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, cuando se contesta con otra cosa, no esquivando. Yahshua Jamashia nunca esquivó una respuesta. Pero se contesta con otra cosa, que es más exigente, que es menos la cantidad que se salva. Lógico. Dice aquí, alguien le dijo, Adom, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, sí, son pocos los que se salvan. No está eso. No está eso. Entonces, la preposición, o la exposición que está haciendo Yahshua Jamashia, es de decir, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo, que muchos, muchos, procurarán entrar, y no podrán. ¿Qué nos lleva ahí a decir entonces, qué conclusión? Que son mucho, muy poquitos los que nos salvamos. ¿Estás en la lista? No contestes. No contestes, pero analízate realmente con los puntos de ayer, los puntos de hoy, si realmente eres salvo, o sigues con tus caprichos del diablo. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo, que muchos, ahora vamos a analizar este muchos, muchos son los que se congregan, en iglesias de cualquier tipo, donde no enseñan más que doctrinas de Roma. Esa gente está perdida, son muchos, no van a entrar. Hablemos de esta quejila, hablemos de esta quejila, no de las demás, de esta quejila mesiánica. Ha habido mucha gente, y mucha gente se ha salido, ha escupido la Torah, y ahorita ha abierto sus negocios en Shabbat. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora, escuchen bien, de este bello grupo, y de este bello grupo, y de este bello grupo, poquititos se van a salvar. ¿Estarás en la lista? ¿Estarás en la lista? ¿Estarás en la lista? ¿Cómo puedo yo saber eso? Porque lo dice Yahshua. Yo no puedo decir, ni puedo poner la mano en el fuego, decir, todo este grupo se va a salvar, y todo este grupo se va a salvar, y todo este grupo. ¿Con las viñerías de ayer, por ejemplo? No, por favor. Hay que ser humilde, decir, no, no vengo vestida para las mujeres correctamente, sí, no, está bien, sacaron de la... Abacados, perdóname, perdóname, etcétera. Pero no, al contrario. Falta mucho por crecer, ni siquiera has despegado de Nefesh todavía. Sigue este Nefesh. Entonces, dice, esforzado a entrar por la puerta angosta, porque os digo, que muchos procurarán entrar, muchos se congregan, muchos, pocos entran al cielo. Muchos, y no estoy hablando de iglesias cristianas, estoy hablando de mesiánicas, estoy hablando en especial de esta. Muchos guardan el Shabbat, muchos vienen a las fiestas, muchos entraron al pacto, muchos guardaban el Shabbat, y ya no lo guardan. Muchos entraron al pacto, invalidaron el pacto de Abraham. Muchos venían a las fiestas, y las escupieron. Esa gente ya está rumbo al infierno, está reprobada, amado, no te hagas ilusiones. Ah, el hermanito, es no amado. Hebreos 10, verso 26, dice, y si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más que hacer por los pecados más que una horrenda expectación de juego de juicio que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay nada más que hacer, nada, porque se tiene pisoteada la sangre de Masíac y Ashoa. Tienes que entender eso antes de que caigas. Aleluya. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, muchos se congregan, muchos guardan el Shabbat, muchos pueden entrar al pacto de Abraham, y no podrán entrar al cielo. Eso dice aquí Yahshua HaMashiach. Y yo le creo al Rey de la Gloria. Ahora, pregúntate, ¿tú estás en los muchos que están procurando entrar o estás en los pocos que vamos a entrar a los Shamaín, al cielo? Pregúntate eso. Característica número 12 del salvo. No siente culpabilidad, no siente culpabilidad por sus pecados anteriores. Se acuerda de sus pecados anteriores y le duele haber ofendido a un elohim tan bueno y bondadoso como es Yahshua HaMashiach. Pero no siente culpabilidad, porque he ministrado, bendito es el Eterno, a mucha gente, mesiánica ya, y entonces me dice, es que Roe, todavía me siento culpable. Cuidado. Eso es dudar de la rajem de la misericordia de Yahshua. Si tú ya le pediste perdón a Yahshua HaMashiach y estás caminando bien derechito, bien derechito, bien derechita en la Torah, tú no tienes por qué dudar de que el Eterno ya te perdonó. Porque si dudas del perdón de Yahweh, es como si dudaras de su rajem, de su misericordia y como si le dijeras, yo ya te perdí perdón, pero dudo que me puedas perdonar y entonces lo estuvieras tratando como cualquier otra persona y Él es el Rey. Tú no sabes perdonar. Tú no sabes perdonar. Por eso sigues con ese rencor y amargura y resentimiento. Por eso no puedes ni siquiera dormir. Tú no sabes perdonar, pero Él sí sabe perdonar. Entonces, sentir culpabilidad realmente, si una persona siente culpabilidad, quiere decir que está dudando de que Yahweh ya le perdonó de sus pecados. ¿Queda claro esto? Entonces, si yo le pedí perdón, Abba, perdóname, pero no vuelvo a pecar. ¿Qué le dijo a la adulta? Vete. Y después vamos a hablar de eso en Yohanan. No vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Entonces, el verdadero salvo sí se acuerda de sus pecados anteriores, pero ya no se siente culpable porque confía que Yahweh que Yahweh ya le perdonó. Te voy a poner un ejemplo. Tú tuviste alguna diferencia hoy con un hermano, tú con un hermano y tú con una hermana. Y tú vas y le dices, ¿me perdonas? Y el otro te dice, sí, 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 te perdono, no hay problema. Y le vuelves a preguntar, ¿pero me perdonas de veras? Sí. Tal vez estás dudando porque sí, realmente las personas no saben perdonar. Por eso estás dudando. Pero, ¿cómo vas a comparar a esa persona o a ese hermano o disque hermano o disque hermana con Yahweh, por favor? Él sí sabe perdonar. ¡Aleluya! En Hebreos 8.12 nos vamos para allá, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Él sí sabe perdonar. ¡Aleluya! Y dijimos ayer, yo dije ayer, que Platanac dice, debemos de andar como él anduvo. Y si él perdonó, yo tengo que saber perdonar. ¡Aleluya! Ahora, el verdadero mexiquín, los verdaderos mesiánicos, ya estamos justificados por su sangre preciosa, ya fueron perdonados nuestros pecados, y vamos a Romanos 8.1. que es increíble que a pesar de administraciones, 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 y fuertes administraciones, se diga, es que el roe no predica con amor. Me voy de acá porque no hay amor. No, se van donde le solapan sus pecados asquerosos. Ahí se van donde le solapan sus pecados. aquí sí es con amor. Pero si esto te parece como regaño, para los cadoshín, los santos, dejen correr el mensaje. Pero tómalo también, para las cadosholas santas, deja correr el mensaje, tómalo también. Pero si tú realmente estás todavía con tus payasadas del diablo, entonces yo te aconsejo que hagas este shubá, porque ¿qué vas a aguantar la tribulación, por favor? Porque se te saca de la danza, pegas de gritos en tu interior, ¿qué vas a aguantar la tribulación? No vas a aguantar nada, nada, no vas a aguantar nada. Ayer yo decía que el Eterno me manda formar un ejército de varones y de mujeres, pero tenerosas del ojín, que no tengan fe de azúcar. Romanos 8, verso 1. ¿Quién lo tiene? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Yashua Hamashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach Hakodes. A ver, todos a una sola voz, Amen. Si tú estás viviendo realmente en santidad, analízate, si tú estás viviendo, porque no es un test psicológico, para que se entienda, lo voy a decir tal cual, no es un test psicológico, es un test, si quieres decir de una prueba espiritual, de la bendita Torah del Brihadashah. Entonces, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yashua Hamashiach. Ya no te tienes que sentir culpable, tú que verdaderamente eres K2. Tú que eres un hermano santo, para que se entienda, tú que eres una hermana santa, ya no tienes por qué sentir culpa. abortaste, el Eterno ya te lo perdonó, porque tú ya le pediste perdón y ya no vuelves a hacer ese asesinato, ¿verdad? Lógico. Eras tomador, eras un borracho empedernido, ya te perdonó ese pecado, porque ya dejaste el alcohol y la droga y la asquerosidad de la lujuria y de la fornicación y del adulterio. Ya lo dejaste, ya te perdonó. Tienes que tener, porque eso es algo para crecer hacia Nishmah. Cuando uno realmente guarda la Torah, teme a uno al Eterno, no peca a uno, bendito es Yahshua HaMashiach, entonces ya no se siente uno culpable, porque Él nos perdonó. ¿Se entiende? Pero el problema, te puede tener agarrado ahí algún demonio a ti, o a ti, o a ti, te puede tener agarrado porque sigues pecando. Entonces, para ti no es este Pazuk, perdóname. Y no te quiero desilusionar, te quiero, el Raja Kodis te quiere abrir los ojos, porque si no, entonces para ti sería, ahora pues, hay condenación para ti porque sigues pecando. Pero aquí dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, los que están en Yahshua HaMashiach, no los que están con Gazatán, guiñándole al diablo el ojo, no. Para los que están en Yahshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, ¿lo estás leyendo? sino conforme al Raja Kodis. A ver, vuelve a leer fuerte, todos a una sola voz y fuerte, ¡Amen! ¡Amen! ¿Te queda claro este punto? Vamos al trece. Otra característica del salvo, hace buenas obras por amor a Yahshua HaMashiach y hace buenas obras por amor a Yahshua HaMashiach, por agradecimiento por la salvación. Es decir, no hacemos las obras para ser salvos, porque como somos salvos, hacemos buenas obras. Esto se ha confundido la iglesia cristiana y aquí es una quejilá mesiánica donde creemos que Yahshua es el Adón y le obedecemos en su bendita Torah. Entonces, no es como en el catolicismo romano apostólico, donde hacen buenas obras para salvarse. No, ninguna obra salva del hombre. Pero hay que cumplir los mitos, recuerda, eso es otra cosa. Entonces, hacer buenas obras es bueno, claro, hacemos buenas obras porque somos salvos. La persona que es salva hace buenas obras. Pero todas sus obras son buenas. Repite conmigo, pero todas, fuerte, pero todas, sus obras son buenas. Esto va a poner la diferencia. alguien que esté metido en el catolicismo romano en una iglesia cristiana piensa todavía porque guardan el domingo, son hermanos. Entonces, siguen, hacen buenas obras pensando que eso les va a salvar. Pero al mismo tiempo están pecando. El mesiánico no, debe de ser así. El mesiánico hace buenas obras porque es salvo y todas las obras que hace son buenas. A ver, te voy a poner un ejemplo más claro. ¿De qué serviría ayudar a un asilo de ancianos explotando a 20 mil trabajadores? ¿Quién entiende? Está claro. O sea, que el mesiánico hace buenas obras, sí. ¿Para ser salvo? No. Porque es salvo hace buenas obras. Pero todas las obras que hace son buenas. Las obras con las cuales invierte el dinero, sí, ese dinero, lógico, que es lícito, ese dinero es honrado, no es un tracalero, un fraudulento, etcétera. Todas sus obras son buenas. Todas. Pero de la persona que está esperando ser salvo por obras, hace buenas obras, pero se va de lujurioso los viernes, ¿verdad? ¿Se entiende? Ahora, una característica en este mismo punto, el mesiánico tiene mucha fe en Yahshua jamashíach y porque tiene fe, entiende lo que es el munaj que tanto hemos ministrado. Creer, confiar y obedecer a Yahshua, no al diablo. A Yahshua, grábatelo bien. No busca la salvación entonces por las obras ya que es salvo. Vamos a Gálatas 2, vamos a revisar algunos pasos. ¿Quién ahí? Gálatas 2, 20. Vamos rápido para allá. Bendito es Yahshua Hamashíach. ¿Quién tiene Gálatas 2, 20? Con Mashiach, ya lo leímos ayer, Yahshua Hamashíach, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Te das cuenta? Ya no vive uno. Si todavía te molestas porque se te levanta, se te llama la atención, es que sigue viviendo Satanás en ti. No vive el Raja Codes. Tienes que entender eso bien claro. Con Yahshua Hamashíach estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Yahshua Hamashíach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Ojín, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya no vives tú. Yahshua Hamashíach vive en ti. Vamos a Gálatas 5, 6. Entonces, como vive Yahshua en mí, hago buenas obras y todas las obras que hago son buenas. No hago tracalerías para ayudar a los pobres o para invertir en la quejilá o para grabar discos, para comprar discos. ¿Cómo? ¿Qué clase de obra sería esa? Gálatas 5, verso 6. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Este pasuca ha sido uno de los más malentendidos. Porque en Yahshua, ¿quién tiene Gálatas 5, 6? Porque en Yahshua Hamashíach ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pero, fíjate muy bien lo que está, lo que quiere decir. Algún día voy a explicar exactamente la carta a los Gálatas. Porque en Yahshua Hamashíach ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjate muy bien, la primera parte está mucho, mucho, muy mal traducida y no tiene nada que ver con la verdad. Nada. Porque Yahshua Hamashíach ni la circuncisión vale algo. Entonces, ¿por qué Shaul dice que la circuncisión física vale de mucho? ¿Quién lo leyó ya? La circuncisión física no fue abolida. Mateo 5, 17, Yahshua Hamashíach no vino a abolir la Torah ni los profetas. Romanos 3, 31, Pablo dice, Shaul, Pablo, ¿por la fe invalidamos la Torah? No, de ninguna manera, confirmamos la Torah. Aleluya. Y en Romanos dice, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Entonces, esta parte está súper mal traducida a propósito para que la gente no se circuncide. Y entonces, digan, bueno, lo que interesa es la circuncisión del corazón. en Ezequiel 44, verso 9, dice que ningún incircunciso de corazón y de carne entrarán en santuario para adorar a Yahweh. Ahí están las dos circuncisiones. Y si Yahshua Hamashíach dice que no vino a abolir los profetas, la Torah y los profetas, Ezequiel es los profetas. Aleluya. Ahora, ¿por qué puse este pasú? Porque en sí, aunque está mal traducido, porque Yahshua Hamashíach ni la institución vale algo ni la institución, sino la fe, eso sí, está bien traducido, la fe que obra por el amor. La fe es creer, confiar y obedecer. Entonces, si se tiene amor, se hacen buenas obras. Pero a propósito, quise poner la parte del pasú, esta, porque está muy mal traducida, no tiene nada que ver eso. Vamos, por favor, a Mateo, a Mateo 5, y ya vamos a entrar, y lo que necesitamos es tiempo. Yo quiero entrar ya pronto a las cartas, al Evangelio, por así decirlo, de la hija de Yohanan, de Juan, Mateo 5, verso 16. Son palabras de Yahshua Hamashíach, no las mías, las que vamos a leer. Palabra de Yahshua Hamashíach. Quién tiene en Mateo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas, ¿qué? Obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los Shamaín, en los cielos. A ver todos, el 16, Amén. Cada vez que tú haces una buena obra, pero lógico, en Kedushá, en Kedushá, se glorifica el Abacadós, y entonces él derrama más bendiciones sobre la vida de uno. Pero en Kedushá, por favor. No puede estar guiñándole el ojo al diablo, etc. Un paso aquí, un paso allá. No tienes que estar firme en la bendita Torah. Vamos a Tito, por favor. Tito, capítulo 2, verso 14. ¿Quién tiene Tito? Capítulo 2, verso 14. Entonces, si tú das tu ofrenda, pero es un tracalero, mejor ni pongas ofrenda. El dinero que empleamos para la obra, todo debe ser ganado con honradez. Amén. Tito 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A ver todos, el 14, por favor. Amén. ¿Y cómo se guardan las buenas obras? El Teshu va haciendo arrepentimiento, viviendo santamente, entonces se van a hacer buenas obras. Recordemos que gracia, y lo tienes ahí, porque los cristianos dicen, somos salvos por gracia, pero no entienden lo que es la gracia. Y nosotros les vamos a explicar con amor y con exigencia lo que es la gracia. La gracia es renunciando a toda impiedad. Y ahí tienes tú en Tito 2, verso 11, porque la gracia del ojín se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Tienes el 12? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre, ajusta y piadosamente, aguardando la esperanza muy dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran el ojín y salvador Yahshua HaMashiach. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros el 14 para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas que? Entonces tienes que hacer buenas obras. Ayudar a la viuda, al huérfano, al menesteroso, no quitarle a la viuda, no quitarle al huérfano, no quitarle al menesteroso porque la persona se super maldice, se super maldice. Hay gente que no ha hecho caso a estas recomendaciones en esta quejila desde el 2006 y ahorita está pero bien maldecida, pero super maldecida. Característica número 14 del que es algo. Tiene el vestido del mesiánico. Se tiene que notar que estamos vestidos en espíritu pero también en cuerpo. Aleluya. Si no te gustan este tipo de administraciones te puedes ir a una iglesia cristiana. Por mí no hay ningún problema. O con mesiánicos del diablo que dicen que no hay que circuncidarse y que todo es gratis y todo. Se puede decir no hay ningún problema. Ningún problema. Aleluya. Esas son las administraciones que necesitas. No que te apapachen el pecal te quiten el dinero. Tienen de vividores. Entonces decía yo que la característica del 14 es tiene el vestido del mesiánico. Mateo, perdón, Colosenses, vamos a Colosenses en el capítulo 3 y verso 12 3, 12 cuando lo tengan me dicen un homen y se gozan. Y si crees que estas administraciones son falta de amor estás muy perdido. Ya eso jamás se administraba más fuerte todavía. Él ministra más fuerte y cuando venga Él regirá con vara de hierro. Aleluya. ¿Tú crees que vas a soportar tus niñadas en el milenio? Tus caprichitos del diablo? Tú varón y tú mujer. No, Él no va a soportar nada de eso. Para que tú y yo reinemos en el milenio Él nos tiene que forjar como varones. Como mujeres las va a forjar a ustedes. Para que entren al milenio y reinemos con Yashah en el milenio. Él no quiere ni mediocres ni enclenques ni gente raquítica en la fe. Él quiere gente fuerte que dé todo. Ya lo ministramos ayer. Colosenses capítulo 3 verso 12 Vestidos pues como escogidos de lojín cadoshín y amados santos y amados de entrañable rajem de benignidad de humildad que te falta muchísimo a ti de mansedumbre de paciencia. A ver el 12 dice el 13 y eso va para toda la quejila soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Yashu jamás ya os perdonó así también hacedlo vosotros. Si es que eres hermano si es que no eres hermano tú nunca vas a perdonar nada. Igual para ti hermana. Así que vestíos pues como escogidos de elojín pregúntate ¿tienes humildad? Entonces eres escogido. No tienes humildad y eres orgulloso o orgullosa no eres escogida. Eres tratas a las personas con rajem tienes misericordia tienes benignidad tienes mansedumbre tienes paciencia tienes paciencia entonces eres escogido de Yahweh vestidos pues como escogidos de elojín kadoshim y amados de entrañable rajem de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia A ver leandro todos el 12 Amén Aleluya vamos a Mateo 22 Mateo 22 Mateo 22 verso 37 cuando tengas Mateo 22 voy a leer hasta el 40 ¿quién tiene Mateo 22 amados? ¿quién tiene el verso 37? Yahshua le dijo amarás a la don tu elojín con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mis dos de esos dos mandamientos depende toda la Torah y los profetas a ver todos del 37 al 40 fuerte y juntos Amén 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 Aladón, tu elogín, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y quitarle el mandamiento de la circuncisión es ya no amar Aladón con todo el corazón. Porque se le está diciendo a Aladón como que te equivocaste en este pacto, ¿no? Esa es una irreverencia del diablo, amado. O el Shabbat, como ahorita, sus negocios abiertos. Así se reprueban, amado. Los agarra el diablo y los hace pedazos. Siempre lo voy a decir con la autoridad que Yahweh da a sus siervos. Empiezan a maldecir al Rohe, empiezan a amanecer a la Kihila, empiezan a maldecir a la Tora. Rápido se reprueban. Rápido. Ve, asiento si quieres ahorita. ¡Aleluya! Entonces decirle al Eterno, no, esto no, esto no, no. Eso no es amar al Eterno con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente. Hay que amarlo con todo el corazón. Y si lo amamos con todo el corazón, obedecemos todos sus mandamientos. No chistamos en nada. Abraham, por eso fue un hombre tan bendecido. Y él va a estar presente en la cena, en las bodas y en la cena. En la boda, la Jatuná, que vamos a tener. A ver, los invitados van a ser Abraham, Isaac y Jacob. ¡Aleluya! ¿Tú crees que esos varónzotes... A ver, ponte a pensar. No idolatramos a Abraham y a Isaac y a Jacob, pero ellos, dice la Taná, que ellos van a ser invitados. ¿Qué hizo Abraham? Obedecer en todo a Yahweh. No chistó nada. Isaac también. Jacob también. Y tú te imaginas tú estarte codeando ahí con Abraham, siendo un rebelde. Que te sientes de todo. No me saludó el pastor, no me saludó este... Me sacaron de la danza. ¿Te imaginas? No, no, así no es. No vas a estar en esa cena. Tienes que estar en esa cena. Arrepiéntete. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es increíble pensar eso, que vamos a estar en la cena y ser una bola de rebeldes. Así que dice Yahshua Jamashia que de estos dos mandamientos, depende toda la Torah y los profetas, hay que amar al prójimo como a sí mismo. Pero ya dije que si tú amaras al prójimo como te amas a ti, pobre prójimo, porque tú no te amas. Porque no quieres la salvación. Y tú quieres que el vecino o tu pareja se vaya al mismo infierno. Y no, tienes que amarlo, pero con el amor que dice Yahshua Jamashia. Vamos a Apocalipsis 19. 8. Y estamos en la característica de que tiene el vestido mesiánico. ¿Amén? Hay que amar al Eterno con todo el corazón. Apocalipsis 19, verso 8. Pregúntate si ya tienes el vestido para la boda. Mira que se han hecho avisos y avisos y avisos y avisos y avisos y avisos y avisos. Y todavía siguen muchos con algunas rebeldías. Ahora, quiero que sepa usted, amado, escucha de esta página de internet, que ciertamente en esta quejilaja nave shalom hay muchos santos y muchas santas. No todos son pecadores. Pero ministro así para que los que todavía no lo son, lo sean. Y usted también, si todavía no está en Kedushah, en santidad. Apocalipsis 19, verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los Kadoshim. El vestido. Ya lo tienes, el vestido para la boda, con tus berrinches del diablo, con tu orgullo, con tu pedantería, con tus tracalerías. Ya tienes el vestido, piensas que ese es el vestido. No, hombre, sería un vestido asqueroso ese. Nos vamos a vestir de lino fino, y el lino es blanco, fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los Kadoshim. Seguir los mandamientos de Yahshua HaMashiach. Número 15. Como característica. El salvo tiene más interés por las obras del reino del Ojim que por las temporales. Así de sencillo, y con eso se reprueba muchísima gente a nivel mundial que se dice Mesía Nica. No estoy hablando de ninguna otra. El salvo tiene más interés por las obras del reino del Ojim, Yahweh, que por las temporales. Temen a el Ojim, y por lo tanto aman a el Ojim antes que el dinero. Por eso están sus negocios abiertos. ¿Tú crees que aman mucho a Yahweh? También no aman más el dinero. Por eso tienen sus negocios abiertos en Shabbat. Entonces, una característica del salvo, el salvo tiene más interés por las obras del reino del Ojim, más que por las temporales. Mucha gente estuvo con nosotros y, por así decirlo, escupió la Torah y dijo, no, yo, no. ¿Yo por qué? El pastor está loco. ¿Qué le pasa? Mejor abro mi negocio en Shabbat y se acabó. Y aparentemente viven felices, pero no, ¿eh? No lo son. No viven felices, amados. Y van rumbo a muerte eterna. Escuchaste bien. Ahora, vamos por favor, amados, a Colosenses 3. Colosenses 3. ¿Quién tiene Colosenses capítulo 3? Colosenses 1 y 2. Mira que te estoy ministrando con citas de la Biblia, de la Tanaj, no con mi palabra. Si te enojas conmigo, es tu problema. Enójate con el Eterno y vas a salir perdiendo totalmente. Escuchen bien este ejemplo antes de... Escuchen este ejemplo. Fíjense lo que sucedió. Voy a ponerte dos ejemplos. Desde así se ha ministrado, desde mucho antes, desde que se ha hablado hasta queguila, fuerte se ha ministrado contra el pecado. En alguna ocasión, llegó a mi consultorio, llegaron a mi consultorio dos personas. Y yo pensé que querían consulta, y yo ya había acabado mi consulta. Pongan mucha atención. Y entonces les dije, ¿se les ofrece algo? Sí, doctor, mire, nuestro sobrino lo ha estado escuchando por radio. Todavía manejábamos los cassettes. Y quiere, por favor, ya empezábamos a ministrar la bendita Torah. Y quiere, por favor, que vayas a verlo. Él tiene sida. Pero su mamá y su papá son testigos de Jehová. Entonces, él quiere verlo. Él quiere que usted le ministre la palabra de Dios. Ellos no conocían nada. Ellos eran católicos. Pero sabemos que usted dice la verdad. Qué tremendo, ¿verdad? Sí reconocen, amados, algunos. Y entonces yo le dije, ¿pero qué quieren que haga yo entonces? Que lo vayas a ver. Perfecto. Ya sé cómo le voy a hacer. Yo no voy a mentir, porque mentir es pecado. Yo voy a llevar mi maletín de médico y adentro mi Biblia. Mi Tanaj, mi Torah. Aleluya. Llegué y entonces tocaron. Me vieron, como ya sabían que ellos, yo ministro la bendita Torah. Me vieron con mi maletín. Le di una tarjeta de inmediatamente a la mamá. Le digo, soy el doctor Javier Palacios. Soy médico cirujano. Y las personas me fueron a ver que quieren que vea yo a su hijo. Su hijo quiere atención. Ah, sí, sí, pase. Si no, no me hubieran dejado pasar. Porque ellos son testigos de Jehová. Ya entro y ya que estaba yo dentro, entró la mamá y le digo, no, señora, mire, usted sabe lo que tiene su hijo. Y su hijo quiere privacidad conmigo para hablarme de varias cosas. Le suplico, por favor, espero usted allá afuera. Voy a revisar a su hijo. Y lo revisé médicamente, pero de inmediatamente lo espiritual. El muchacho me agarró de la mano. El muchacho, este era un cadáver, ¿eh? El muchacho me agarró de la mano y dice, sabe que yo creo que todo lo que usted dice es verdad. Escuchó mensajes como este, ¿eh? Artes. Si hubiera escuchado mensajes suavecitos de que, mira, sonríe, Cristo te ama y te vas al cielo, se hubiera ido al mismo infierno. Él me agarró, me agarraba desesperado de acá. Ella me agarraba desesperado y me decía, yo quiero irme al cielo, yo no quiero irme al infierno. Y empezó a llorar. Y sí, me estremeció el muchacho. Y le dije, mira, ya eso que Masía dice que te arrepientes. Sí, yo quiero romper maldiciones. Yo ya oí uno de sus discos. Yo no quiero irme al infierno. Por favor, doctor, ayúdeme. Qué tremendo ver un hombre así. Él había oído temas así y tú te molestas. Él no. Él lo agradeció. Tremendo, ¿no? Porque estaba así de partir. Entonces yo le dije, vamos a romper maldiciones. Empecé a orar, salieron no sé cuántos demonios de él. Le ungí con aceite su cabeza, le impuse las manos. Lo reclamé para Yahshua HaMashiach. Y ya se empezó a sonreír. Porque ya eché todos los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach de esa habitación. Ya salí y le dije a la mamá, ya lo revisé, si realmente está muy mal, señor. Físicamente. Me retiré y al otro día me dicen, ya, murió. Bendito es el Eterno, que él ya está allá. Por oír mensajes de estos. Tú oyes mensajes de estos y te sientes. Porque estás anote. Estás ahí sentado. Y te sientes el agredir. Pero si estuvieras en el hecho de muerte, valorarías estos temas, como ese muchacho. Ahora, quiero decirte que no es el único caso que me ha tocado ministrar. Muchísimos casos. Tú te sientes de todo, y voy con el segundo ejemplo. Pero casos de esos, como este muchacho he visto muchos. El segundo ejemplo. Por ejemplo, en Colombia, en una iglesia cristiana pentecostés. ¿Me estás escuchando? Pero tú eres mesiánico, ¿verdad? Ok. En una iglesia cristiana pentecostés. Estaban exaltando, por así decirlo, a Dios. Así lo voy a decir tal cual, para que se entienda. Porque ellos no conocen todavía. Llegaron varios con metralletas de la droga. Y dijeron, se metieron y cerraron las puertas de esa iglesia pentecostés. Y dijeron, a ver, aquí, así. ¿Quién es cristiano? Así les dijeron. Son cristianos ellos. Nosotros somos mesiánicos. ¿Quién es cristiano? Y entonces, toda la iglesia cristiana, todos los congregantes, se hicieron a un lado. Se hicieron hacia un lado. Este ejemplo ya lo conté. Y entonces, el pastor, un varón de Elohim, dijo, no, yo no me muevo del púlpito. Yo voy a demostrar que yo amo a Dios. Así lo dijo él. Recuerda, él no conoce ni el nombre. Y ellos apuntando así con las metralletas. ¿Quién es cristiano aquí? Y entonces, su esposa del pastor se puso a un lado. Sus hijos se pusieron a un lado del pastor. Y entonces, ¿quién más es cristiano aquí? Y lo que pasa es que el pastor estaba con su esposa y sus hijos. Y toda la iglesia se separó y los dejó solos. 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 Y entonces, los de las metralletas dijeron, muy bien, ahora sabemos quién es un buen cristiano. Y ametrallaron a toda la iglesia, menos al pastor, a su esposa y a sus hijos. Pero antes de ametrallarlos, eso fue verdad, antes de ametrallar a toda la iglesia, dijeron, nosotros, por la droga, nos exponemos a muchas cosas. Y hemos aprendido quién es un valiente, quién es un cobarde. Fíjate, están equivocados, ¿eh? Estos son valientes. Todos esos son cobardes. Mátenlos. ¿Cómo reaccionarías? Piensa. Reprendemos eso en el nombre de Yahshua Jamashia. ¿Con tus niñerías, como las de ayer? ¿Con tus niñerías, como las de ayer? El Eterno, escucha bien, nos va a pasar por fuego. Ahorita te estoy ministrando con el airecito, los ventiladores, pero nos va a pasar por fuego, ¿eh? A todos. A todos nos va a pasar por fuego. Esto es temporal, amado. La tribulación ya viene en pleno. Aleluya. Y que el Eterno nos guarde por su inmensa rajem. ¿Amén? Pero esto es pasajero, ¿no crees que el solecito y tu cochecito ahí estacionado, y el talento, ja, 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 y jo, 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 y comiéndote al hermano? No, eso se va a acabar. Viene el fuego, amado. Viene el fuego. Y ahí se va a probar quién, no es un cristiano, quién es un verdadero mesiánico. Y ahí tienes el curso de quién es un verdadero mesiánico. La iglesia esta, allá en Colombia, pensó, van a matar al pastor, a su esposa. No, fue al revés. Por cobardes. El Eterno permitió eso, por cobardes. Ahora vete poniendo en qué lista vas a estar cuando ya se pongan las cosas duras. Ser un valiente, como Yahshua jamás ya lo demanda, o ser un cobarde del diablo. Si por cualquier cosa te enojas, cuando sea la tribulación, vas a negar a Yahshua, seguramente. Si ahorita ya los que van saliendo, van abriendo sus locales en Shabbat, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Pregúntate. Yo sé que hay muchos santos acá, hay muchas santos acá, pero me estoy preguntando cómo vas a reaccionar, ¿eh? Vamos a Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. Decía yo que el salvo primero tiene interés por las obras del ojín que por las temporales. ¿Así dije? Colosenses 3, versos 1 y 2. ¿Lo tienes? Sí, pues, habéis resucitado con Mashiach, buscad las cosas de arriba donde está Mashiach, sentado a la diestra del ojín. Ahorita explico esto. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A ver, todos el 1 y el 2 fuerte. ¡Omén! No, 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 está él. Los varones también. Todos. ¡Omén! Aleluya. ¿Está? Que tienes que poner las cosas en las cosas de arriba. El dinero, mira, el dinero es un medio, no es el fin. El dinero es un medio para que comamos, vivamos cómodamente, hasta, ¿por qué no darnos un gusto? Ayudar a los pobres, invertir en la obra, en primer lugar. Pero no debemos de ver como la finalidad, el fin. No, 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 no. Pues es una obsesión demoníaca. Ya lo ministré en la avaricia, en la codicia. Ahora, quiero explicar esto. No es el tema, pero quiero explicar esto. Mashiach está sentado a la diestra de la gloria del ojín, porque el ojín es invisible. Y él es la imagen del ojín invisible. Pero él es uno. Aleluya. Ahora, recuérdeme después darle un tema sobre esta situación. Número dieciséis, característica número dieciséis. Tiene el mesiánico salvo, lógico, el salvo, el fruto, los frutos del ojacodes. Pregúntate, ¿tienes los frutos del ojacodes? No estoy diciendo los dones, ¿eh? No anheles el don de sanidad, sino primero tienes los frutos. Tiene el fruto, los frutos del ojacodes. Vamos, por favor, a Gálatas cinco. Gálatas cinco, verso veintidós y veintitrés. Gálatas cinco, verso veintidós y veintitrés. Gálatas cinco, verso veintidós y veintitrés. Mas el fruto del ojacodes es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contrastables cosas. No hay ley del pecado. No se refiere a la Torá ahí en la ley. No hay ley del pecado. Para eso te recomiendo a ti y usted, amable, que escucha esta página de internet, escuchar, valga la redundancia, los dos audios de la mala interpretación de la Torá. Entonces, pregúntate, ¿tienes amor? Pero ya dijimos las características del amor ayer en Primera de Corintios capítulo 13. ¿Tienes gozo? ¿Tienes paz? ¿Tienes paciencia? ¿Tienes benignidad? ¿Tienes bondad? ¿Tienes fe? ¿Tienes mansedumbre? ¿Tienes templanza? Entonces, contra tales cosas no hay ley del pecado. Entonces, eres salvo. Pero si no hay esas características, la persona no es salva. Número 17. La característica 17 es que piensa en las mismas cosas como Yahshua HaMashiach. Piensa en las mismas cosas como Yahshua HaMashiach. ¿Tú crees que Yahshua es berrinchudo? No, Yahshua es perfecto, amado. Tienes que entender eso. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actuar? Mira, muchas veces entran a la oficina, me hablan por teléfono, me dicen por internet, dicen, oiga, Roe, ¿cómo yo le puedo hacer a esto? ¿Tú qué piensas que haría Yahshua HaMashiach? Ah, él haría esto y eso. Eso hace. Bien, ¿qué sabes? Ya sabes la respuesta. Nada más que quieres esquivar o quieres encontrar una respuesta adecuada a tu pecado. Aquí no hay eso. No hay eso. No hay eso. Las congregaciones están llenas de gente porque al pastor le interesa el dinero de los diezmos. Aquí no hay eso. El Eterno levantó esta queguila de una manera mucho, 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 muy diferente. Bendito es Él. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, amados, capítulo 2, verso 16. Si tú no tienes la mente como piensa Mashiach, Yahshua, estás perdido, no eres salvo, no eres salva, no te imagines otra cosa. La gente dice, es que en esa congregación no hay amor. Si tú crees que no es amor, les decía yo hace ratito a una hermanita, me dice, es que andan diciendo que usted no tiene amor. Mira, si no es amor malpasarse por las almas en comida, en dormir, en etcétera, que lo hago con mucho gusto para Yahshua HaMashiach y para el salvo. Yo no sé qué quieren, qué es amor, que me la piden o qué, qué es lo que quisiera la gente. Esto es amor, amado. Ministrarte así fuerte es amor. Aleluya. Si tú lo tomas por otro lado, es tu problema. Primera de Corintios 2, verso 16. ¿Lo tienen? Porque quien conoció la mente del Adón, ¿quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Mashiach, Yahshua. Aleluya. A ver, léanlo todos el 16. Amén. Entonces, piensa. A ver, por favor, quiero que no salgas de aquí como entraste. Cuando cruces ese portón, cuando ya te vayas y nos espiramos y nos veamos hasta el miércoles, que salgas diferente de como entraste. Que no salgas igualito, porque si no, entonces ¿para qué viniste? Fíjate muy bien. Tienes que pensar como Mashiach y Yahshua. A él le hicieron muchas cosas. Le dijeron que estaba loco, que estaba lleno de demonios, que con el poder de Belzebú, Yahshua, que Mashiach le reprende, echaba fuera los demonios, le jalaron la barba, lo golpearon y no abrió su boca. Y tú por cualquier cosa brincas, eres un orgulloso, una orgullosa de primera. No has nacido de nuevo, no has nacido de arriba. Entonces, tienes que tener la mente de Mashiach, Yahshua. Aleluya. Ahora, vuelvo a repetir, cuando alguien pregunta algo, lógico, le vas a responder, bueno, o te vas a responder tú mismo para empezar. Bueno, ¿tú qué crees que pensaría Yahshua? ¿Cómo lo haría? ¿O cómo haría Yahshua jamás ya esta situación? ¿Cómo haría Yahshua jamás ya esta situación? Característica número 18, del que es salvo bíblicamente hablando, se despoja de todo. Se despoja de todo. La característica de que se despoja de todo es que gobierna en él solamente el reino de Elohim. Ve claramente el reino de los cielos, el malhujo de Shamaim. Entonces, en su vida gobierna Yahshua jamás ya. Y todo lo que hace es para exaltar a Yahshua jamás ya. Ve claramente el malhujo de Shamaim. Ve claramente los cielos, pues. Y hace todo para gloria de Yahshua jamás ya. Todo lo hace para gloria de Yahshua jamás ya. No se da la gloria él mismo. El que se despoja de todo es la sal y la luz del mundo, como dice Yahshua jamás ya. No se calla en cuanto a la administración, en cuanto a ministrar la bendita Torah. Habla de Elohim todo, todo el tiempo. No tiene otro tema. Podremos discutir otro tema de noticias, pero de todo va. Oye, ya viste esto, los huracanes van a estar terribles. Sí, es parte del juicio de Elohim. Qué fenómeno del niño, de la niña. Todos son juicios de Elohim. ¡Aleluya! Vamos a Juan 3.3, y esto ya lo voy a administrar porque ya vamos a empezar a administrar, voy a empezar a administrar sobre el Evangelio, las nuevas buenas, para que se entienda, de Yohanan, de Juan. Juan 3.3. Juan 3.3. Respondió Yahshua, le dijo, de cierto, de cierto te digo, que que no naciere de nuevo, no puede ver el Malchud Heshamayim. Ahora, esto lo voy a dejar un poquito pendiente porque es un tema muy largo. Cuando ministro yo el Evangelio, para que se entienda, que es nacer de arriba, que es nacer de nuevo. Porque las personas no pueden ver, tú crees que una persona que abrió su negocio, puede ver el reino de Dios, para que se entienda, los voy a ir diciendo, sí, el reino de Elohim no entiende nada, nada, no entiende nada. Vamos a Filipenses, capítulo 2. O sea, hay que nacer de nuevo, dejar todo el pecado. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, verso 3. Ahorita tú vas a entender por qué muchas gentes están haciendo lo que están haciendo. No, pues nosotros vamos a evangelizar, no, pues nosotros vamos a ministrar la Torá, no, pues nosotros vamos a hacer nuestro grupo, no, pues vamos a hacer otro grupo, aquí ministramos mejor. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Quién tiene Filipenses 2, verso 3? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda, nada, nada. A ver, 12, 3, amén. Nunca te sientes, por eso lo he dicho, lo voy a seguir ministrando, no somos los únicos ni los mejores. No somos los únicos ni los mejores. Ahora, vamos a leer el verso, yo leo el verso 14 y 15, ahí mismo en Filipenses 2. ¿Lo tienes? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, es muy importante eso, y sencillos, hijos de loquín sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Eso es lo que quiere Yashua Jamásía de ti y de mí. A ver, 12, 14 y el 15, por favor, amén. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, y hijos de loquín sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceis como luminarias en el mundo. Entonces, tienes que entender esto y tienes que madurar. ¿Qué diferencia habría entre un culto satánico, de los que hacen los satanistas, que después vamos a practicar tantas cosas que tú ignoras, y como las ignoras, por eso te comportas como te comportas? Porque si supieras todo lo que hacen los satanistas, dirías, no, yo me arrodillo más y voy a orar más, pero como no sabes todas las maldiciones que lanzan y cómo opera todo eso, por eso te comportas como te comportas. Entonces, ¿qué diferencia hay en que un viernes hacen una misa satánica, y qué diferencia hay en que tú aquí, por cualquier capricho, te pones como te pones? ¿Qué diferencia hay entre ellos y tú? ¿Qué diferencia? Ninguna. Nada. No has nacido. Necesitas nacer. No hay ninguna diferencia, amado. Ninguna. Ninguna. Analicemos. Y miren, viernes. Qué casualidad, ¿verdad? Ahora, característica número diecinueve. Tiene el mismo sentir de Yahshua Jamashiah. Esa es la característica del salvo. Tiene el mismo sentir de Yahshua Jamashiah. Así que le duelen las almas, pues. Le duelen las almas. Se duele por las almas. Y esto no te va a gustar, pero lo voy a decir. Es una característica del salvo. Está dispuesto a morir físicamente por Yahshua Jamashiah. Es una característica del salvo. Está dispuesto a morir por Yahshua Jamashiah. Si tú, con cualquier cosita, te irritas, imagínate cuando venga la tribulación. Está dispuesto a morir por Yahshua Jamashiah. Vamos a primera de Yohanan, primera de Juan, capítulo 5. ¿Quién tiene primera en el Juan? Primera de Yohanan, capítulo 5, verso 12. Dice Yahshua Jamashiah que no temamos al que puede quitar la vida, sino al que puede lanzar el alma al infierno. Y el único que puede lanzar el alma al infierno es Yahshua, no el diablo. Yahshua, porque muchos se confundan ahí, el diablo. No, es Yahshua el que lanza las almas al infierno. Entonces, en primera de Yohanan, en primera de Juan 5, verso 12, dice El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Elohim, no tiene la vida. Ahora, fíjate muy bien, vida eterna. Entonces, alguien que tiene vida eterna, sabe eso. Que tiene vida eterna. Y como sabe que tiene vida eterna, sabe que si lo matan por ministrar la bendita Torah, por ministrar a quien es Yahshua Jamashiah, se va a los Shemaim y ya. ¿Cuál miedo? Pero, escucha esto, porque nada más está siendo grabado, aquí está siendo firmado en los cielos. Eso dice el Ataná, todo se filma, amado. Todo. Todo se filma. Cuando vengan los tiempos difíciles, ahí se va a ver quién es quién. Hace poco, una persona me decía, y fíjate, él no es creyente, pero entiende algo, entiende algo de la Torah. Me decía, doctor, yo ya quisiera que vinieran los momentos difíciles. Y fíjate, él no está entregado totalmente, no sabe lo que dice, pero bueno. Yo ya quisiera que llegaran los momentos difíciles para que se vea quién es quién. Este es el día que totalmente se ha quitado el velo por Rájem de Yahshua Jamashiah, por misericordia de Yahshua Jamashiah, va a ver claramente. Porque él entiende que hay mucho que se dice mesiánico, que es hipócrita y cobarde a más no poder. Y que es orgulloso a más no poder. O sea, aquel que tiene la vida, qué miedo le tiene a la muerte. Aquel que sabe que tiene la vida eterna, qué miedo le tiene a la muerte. Ningún miedo. Si analices este grupo, este otro grupo, este otro grupo, si tú tienes miedo a la tribulación, yo he dicho que nos guarde por Rájem. Aleluya. Por Rájem. Pero yo no he dicho que no nos puede tocar algo. Yo no lo he dicho. Porque aquí dice, en la Tanakh, si tú ya lo tienes grabado ahí en Apocalipsis, que a la bestia, Yahshua Jamashiah le reprenda, se le va a dar poder contra los santos. Y los va a vencer. Aquí lo dice. ¿O has leído mal? Aquí lo dice, ¿verdad? ¿Estás preparado? ¿Con tus perrincias del diablo? No, ¿verdad? ¿Con tus deseos de la carne? ¿Con tu concupiscencia no apagada? No estás listo. Esa es mi preocupación. Que no estás listo. Y cuando venga lo peor, vas a temblar. Tenemos que estar preparados desde ahora. Aleluya. Que nos dé valor el Eterno. Para no negarlo. Pero, ¿cómo le vas a pedir valor para no negarlo si todavía sigues pensando tonteras del diablo? Conságrate. Apártate totalmente. Así que tenemos el mismo sentir de Yasu HaMashiach. Bendito es Él. Característica número 20. El salvo, o sea, el verdadero salvo, el que es salvo, es un extraño para los que no son mesiánicos. Pero el verdadero, no es un payaso ahí del diablo y con calita y pecando. El verdadero salvo mesiánico es un extraño para los no mesiánicos, para los no salvos. Primera de Juan 3.1 Entonces, nosotros somos extraños. Si tú no eres extraño para los del mundo es porque no eres salvo. Los que somos salvos somos extraños para el mundo. No por nuestra manera de vestir. No, 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 no. Ellos saben dónde está la luz. Por eso les molesta. Entonces, un salvo es extraño para los salvos. Primera de Juan 3.1 ¿Lo tienen? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, el Abba, para que seamos llamados hijos de Elohim. Por eso el mundo no nos conoce. No dice que nos conoce. No nos conoce porque no le conoció a Él. A ver todos, el versículo 1. Amen. Entonces, nos dicen fanáticos, ya te he dicho que no importa que te digan fanático, loco o loca, no importa eso. No importa eso. Pero que no te digan hipócrita. Eso es lo que interesa. A la gente le rechoca la hipocresía. A pesar de que son goyim, por eso lo he ministrado, si no estás bien consagrado, no digas que te congregas en gozo y paz porque nos quemas la congregación. Fíjate muy bien, un tracalero que lo tuve que expulsar con toda la autoridad que Yahweh da a sus siervos, un tracalero. Después, los de esa empresa dijeron, si es que nos hablaba muy bien, lo supe por otros familiares, nos hablaba muy bien de la congregación, pero nosotros decíamos, ¿qué clase de congregación es? Porque le preguntábamos, ¿dónde se congrega? En gozo y paz. Y dice, la verdad, tenía muy quemada la congregación este hombre, doctor. Es un decir. Yo me enteré por los familiares. Pero ha habido otros casos que así han sido directos, directamente. Me han dicho, doctor, la verdad pensamos que era puro relajo ustedes. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Es como cuando tu hija te deshonró. Aquí, digamos, el papá, el sumo haba, el abaca dos, Yahweh sebaot, es el padre eterno, aleluya, pero aquí yo soy el papá de la quejila, digamos. Es un decir. Alguien deshonra a la congregación, nos quema a todos, perdóname la expresión. Así son allá, así son allá como ese tracalero, gracias al eterno, el tracalero fue expulsado. ¿Amén? El que hace negocios fraudulentes como lo sigue haciendo el asqueroso. Así que, de todas maneras, lo importante está que tú digas, sí, me congrego en gozo y paz. Por eso soy así, extraño para usted. Pero tenga, le invito, arrepiéntase. Amados, que tengamos autoridad de decir eso en la calle. ¡Aleluya! Ahora, fíjate muy bien, vuelvo a repetir, no importa que nos digan fanáticos, a nosotros nos interesa lo que a ellos no les interesa. A nosotros nos interesa lo que a ellos no les interesa. No importa que te digan santurrón o que te vean con tu mitpajad, si como no, de por sí ni la usas en la calle porque te da vergüenza. Tremendo, qué tremendo es eso. Qué tremendo, o sea, te da vergüenza que te vean porque estás muy débil. Esta administración es como para inyectarte vitaminas, es un decir espirituales. si te da vergüenza andar con el paroqued allá afuera que eres casada con tu cabeza cubierta, con tu mitpajad, ¿qué no vas a negar a Yahshua jamás cuando venga la tribulación y la bestia, hombre? Claro que lo vas a negar. No te tiene que dar vergüenza. Tremendo. Vamos a Juan 7. 7. Los verdaderos mesiánicos hacemos que los que nos rodean se sienten mal porque no soportan la luz. Nosotros a veces ni siquiera tenemos que abrir la boca sino que se da más con nuestro testimonio. Juan 7. 7. Juan 7. 7. ¿Quién tiene Juan 7. 7? No puede el mundo aborreceros a vosotros mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. A ver, todos el 7 o me in. Entonces, todos los que testificamos que las obras son malas de la gente, la gente nos aborrece, no nos va a amar. Pero que nos digan santurrones o lo que sea, pero que no nos digan hipócritas. Ahora, decía yo que el verdadero mesiánico hace que se sienta mal la gente. Muchas veces sin que siquiera se abra la boca porque se da testimonio correcto. Entonces, es un decir, si voy a una junta de médicos se sienten mal. ¿Por qué se sienten mal? Ni siquiera estoy abriendo la boca. Pero es como todos son, al menos ese grupo, hacen abortos, lógico, se sienten mal. Porque el malajín acampa alrededor mío. Y tú, yo si eres cadosh. Y entonces, hay ese choque espiritual de inmediato. Vamos a primera de Pedro, primera de Kefas, primera de Pedro, capítulo 4, verso 4. Entonces, le tiene que parecer extraño, porque si haces las mismas cosas que ellos, entonces no eres salvo, ¿eh? Ves la misma televisión, escuchas el programa de radio, los horóscopos chinos, barbaridad del diablo, eso pacta la gente, ¿eh? ¿Quién tiene primera de Pedro 4, 4? Cuando todos lo tengan, me dicen, no, men, a estos les parece cosa extraña, que vosotros nos corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A ver todos el 4, men. Pues les parece cosa extraña, porque tú no corres con ellos en el pecado. Pero fíjate cómo dice el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya. Y su nombre es Yahshua HaMashiach. Él ya está preparado para juzgar. Él está esperando. Abran su taná todas las mujeres, todos los varones, por favor, en Génesis 24, verso 65. No quiero ver a ninguna hermana allá afuera casada sin mitpahat. Todas tienen que utilizar su mitpahat. Ahora, si te da vergüenza, mejor vete a una cristiana. Aleluya. En Génesis 24, verso 65. Cuando lo tengan me dicen un homen. Voy a leer del 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al creado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el creado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió la cabeza. Aleluya. Es señal de que ya Isaac iba a ser su esposo. Todas las casadas con la cabeza cubierta aquí adentro y allá afuera. Las solteras con su cabeza cubierta aquí. Allá afuera no. Y si quieres cubrirte soltera en la cabeza allá afuera, hazlo. Y no te avergüences de tus raíces. Si no, mejor vete a una cristiana. Pero esta es una quejilá. Allá, mira, puedes ahorita salir y ver cómo se llama. Dice quejilá mesiánica y dice Shabbat. Aleluya. Ahora, si necesitas lentes, te llevo con el optometrista. Dice quejilá mesiánica. Está que te tienes que cubrir la cabeza. Aleluya. Ahora, en 1 Corintios nos vamos para eso, es otro tema. Las mujeres acá se cubren la cabeza solteras y casadas por las casadas por sujeción al varón, a su esposo. Y la cabeza de todo varón es Yahshua Hamashiach. Y ese versículo, como sea malentendido, que no nosotros como varones nos cubramos la cabeza. No, que no pongamos a Yahshua Hamashiach abajo de nada. Él es todo. Y las solteras, aquí con su cabeza cubierta y las casadas por causa de los malajín. A ver, quiero que hablan eso porque por, aquí hay ángeles. Yo estoy sintiendo su presencia ahora. Pero tú, con tus berrinchadas, ¿cómo vas a ver eso? ¿Cómo vas a sentir eso? ¿Quién tiene primera de Corintios 11? Vamos a primera de Corintios 11. Los ángeles se hacen presentes y en el Salmo 8 dice el rey David que son mayores que nosotros. Ahorita, si quieres, hay tiempo, vamos a ver algunas cosas. ¿Quién tiene primera de Corintios 11? 11 verso 10. Mira, yo estoy gozoso hoy a pesar de las niñadas de alguien que ya tiene aquí varios años con nosotros porque hay hermanitas nuevecitas que buscan en su Biblia así rápido y lo están llevando por obra. Aleluya por esas hermanos. Primera de Corintios 11 verso 10. ¿Lo tienen? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de qué? De los ángeles. Aquí hay ángeles. Aquí hay ángeles. Aleluya. Aleluya. Sí, claro que sí hay ángeles. No es un invento mío. Yo le decía a mi esposa ayer bendito es el eterno por las experiencias que nos permite vivir. Se van acostumbrados tanto a la presencia de los ángeles. A veces estoy haciendo un tema allá en la noche así y siento la presencia de un malaje que no es un diablo es un malaje de Yahweh de Yahshua y yo me siento gozoso y yo le doy toda caboda a nuestro abacados pero ciertamente los malajín te pueden tocar tu cuerpo para que sea sanado te pueden dar un mensaje te pueden dar muchas cosas entonces ellos reconocen los malajín reconocen que nosotros debemos de dar toda la honra y la gloria de Yahshua a Yahweh nada más pero ellos son hermosos porque lo dice el Salmo 8 vamos para allá Salmo 8 aquí el Rey David está hablando en el Salmo 8 de los hombres aleluya quien tiene el Salmo 8 verso 4 digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites les has hecho poco menor que los malajín que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra entonces él nos hizo menor que los ángeles los ángeles son demasiado fuertes los ángeles son demasiado fuertes hay cosas que yo después voy a administrar hay un tema que di de los ángeles de los malajín ese tema no quedó grabado lo voy a volver a repetir para que quede grabado y si tú no has hecho hace ratito hicimos varias cosas ahí en la oficina pidiéndole a Yahweh Sebaot Yahshua HaMashiach que por favor por su rajen enviera ángeles ministradores a tal lado a tal lado a tal lado a tal lado y todo eso se cumple porque está en la bendita Tanaj Hebreos 1.14 si quieres nada más anota la cita no son todos espíritus ministradores pero se está refiriendo a Malajín no son todos ángeles ministradores enviados para los que serán herederos de la salvación ahora pregúntate ¿eres salvo? entonces tienes ángeles a tu alrededor no eres salvo tienes demonios a tu alrededor es Hebreos 1.14 ahora ya con este tema de las características de un salvo tú hoy en la noche va a estar el MP3 ahora mismo y tú te vas a calificar si eres salvo o no y de parte de esta le deseamos Shalom Obrajot paz y bendiciones Omen ve omen Gracias.